y bueno simplemente en este momento quiero compartir con cada uno de ustedes una presentación que tengo preparada ustedes saben que Herbalife es un negocio de historias y obviamente la nuestra no es la excepción así que voy a compartir con ustedes precisamente lo que ha sido un poquito nuestra historia a lo largo de este proceso de ya nueve años desarrollando la actividad quiero contarles que cuando yo llegué a Herbalife llegué gracias a la invitación de una amiga mía con quien estudiábamos y yo a mí siempre me encanta comenzar las presentaciones con gratitud y yo te recomiendo que también tengas gratitud por esa persona que te trajo este negocio que te presentó la oportunidad porque esa sólo esa invitación bastó para que tú decisión buena tras decisión buena tras decisión buena puedas cambiar dramáticamente el curso de tu vida y eso fue lo que pasó con la invitación de quien ustedes ven ahí en la foto de la izquierda ella se llama Andrea Rodríguez era amiga mía de la universidad y gracias a su resultado me inspiró muchísimo y fue fácil creer en el resultado de los productos porque definitivamente ella controló 15 kilos de sobrepeso sin necesidad de hacer dietas ni nada por el estilo y eso fue lo que a mí me llamó la atención de Herbalife ella me invitó a una presentación de negocio en donde yo pude ver la visión a largo plazo en donde pude ver la posibilidad de construir regalías y fue por la valentía de ellos chicos de ella perdón que me anotó en una lista de conocidos hizo la tarea de llamarme y de hacer una invitación tras otra invitación de hecho yo llegué a mi primera presentación de Herbalife llegué a la tercera invitación de Andrea y con esto ya estoy comenzando el entrenamiento a veces nos rendimos antes de tiempo amigos a veces nos rendimos cuando todavía no hemos logrado lo que deberíamos lograr no hemos cumplido nuestra meta del día y ella muy seguramente tenía un plan de trabajo en el cual tenía que hacer llamadas porque en esa época no existían las redes sociales o si existían era era muy poco lo que se usaban para para el negocio Herbalife así que en esa época era de llamar todos los días 30 40 50 personas e invitarlas a una presentación presencial no como ahora que es súper fácil que simplemente le envías un link de zoom a cualquiera de tus prospectos se conecta y si te dicen que no pues qué importa te dijeron que no pero no perdiste tiempo en desplazamiento ni perdiste dinero para el transporte público ni perdiste absolutamente nada simplemente te dijeron que no ok no importa puedes abrir otro chat puedes hacer otra invitación y continuar con tu meta y eso fue lo que hizo ella en ese momento así que de verdad total gratitud con ella porque me presentó esta oportunidad y bueno obviamente también con mis con mis suegros que hoy en día son mis mentores y además patrocinadores porque quiero contarte que yo empecé este negocio por mi cuenta solo pero dentro de Herbalife conocí a quien hoy en día es mi esposa que ya como ustedes como lo dijo ahorita Cindy ya la tuvieron en alguna en alguna presentación hace unos meses y definitivamente amigos gratitud con ella porque me ha enseñado todo lo que sé o sea tengo que decirlo muchas de las cosas que les voy a transmitir hoy es simplemente porque yo he estado en contacto continuo 24 7 durante los últimos tres casi cuatro años pegadito una mujer que es una líder innata una persona que tiene habilidades extraordinarias y que decidió algún día no parar hasta llegar al equipo de presidente y bueno gracias a dios la conocí hoy en día estamos está pasando lo que está pasando pero pues mis mis suegros son una inspiración total son nuestros patrocinadores equipos del presidente ejecutivo 15k una pareja realmente inspirador aquí en colombia con un estilo de vida increíble tranquilos relajados o sea realmente viviendo el estilo de vida que se merece una persona que ha construido durante casi 11 años llevan ellos de carrera y de su camino al equipo de presidente y bueno quiero contarles rápidamente yo como llegué estaba en ese momento en la universidad era como yo digo a veces en las presentaciones era de esos flaquitos descarados que comía de todo pero no lograba subir de peso y realmente yo comía muchísimo pero tenía muy malos hábitos trabajaba en las noches en un bar para poderme pagar la universidad precisamente porque pues mis papás no tenían los medios para pagar una universidad privada pero era mi gran sueño en ese momento estudiar en una universidad privada aquí en colombia y costaba mucho dinero y de hecho hoy en día cuesta más pero en ese momento yo trabajaba en las noches y por trabajar en las noches tenía pésimos hábitos alimenticios había llegado a pesar 60 kilos mido 1.82 desde mis 16 años entonces pues definitivamente estaba como dicen las abuelas en los rines necesitaba la nutrición de Herbalife y bueno ahí fue donde conocí a quienes hoy en día mi patrocinadora la persona que me presentó los productos pero más allá amigos de cómo me veía físicamente quiero contarles la versión Juanfer Universidad era una versión sin visión sin propósito de vida y Herbalife te da la posibilidad de construir una mente fuerte una mente a prueba de excusas una mente que se transforma y que se merece eventualmente llegar a un nivel alto como lo es el equipo de presidente o sea qué te quiero decir con esto a Herbalife por supuesto que vinimos a construir dinero a construir ganancias pero lo más bonito de Herbalife hoy en día es la persona en quien me he convertido gracias a este proyecto gracias a los eventos a las capacitaciones gracias a los líderes que siembran en nosotros ideas de éxito porque si ustedes me hubiesen conocido cuando estaba en la universidad creo que ninguno de ustedes hubiese dado un peso por mí y ninguno de ustedes hubiese dicho ay invitemos a Juanfer Herbalife porque yo tenía una mentalidad de vamos a la siguiente fiesta bueno no sé cómo le dicen ustedes la rumba la fiesta la bueno si la fiesta y solo pensaba en tomar alcohol y en la siguiente fiesta y realmente hasta ahí llegaba mi mentalidad y llegaba mi propósito de vida eso era lo más preocupante o sea yo solo pensaba bueno qué voy a hacer este jueves viernes y sábado de fiesta con quién voy a salir con qué amigos voy a irme y eso fue totalmente transformado por Herbalife y también tengo gratitud con eso porque definitivamente es una empresa que te obliga a convertirte en una persona mejor en ese momento pues así como mis hermanos yo soy el mayor de tres hermanos todos salimos profesionales y bueno fue la promesa que mis papás nos dejaron y era precisamente la promesa de darnos por encima de cualquier cosa la educación y creo que muchos de nosotros nuestros papás nos dijeron no le voy a dar casa ni carro ni beca pero le voy a dar la educación y así salimos tres profesionales adelante mi hermana psicóloga que por cierto acaba de tener un bebé y ahorita les voy a contar un poquito de esa historia muy emocionante mi hermano licenciado en educación física y en mi caso yo soy diseñador industrial de una de las universidades más prestigiosas aquí en Colombia pero me costó muchísimo dinero estudiar en esta universidad y les tengo que decir algo fue frustrante tenerme que graduar tener un cartón de la universidad javeriana que aquí en teoría valía mucho pero cuando salí a presentar entrevistas y a presentar hojas de vida y demás pues me encontré con la realidad que se encuentran todos los profesionales en Colombia y es que nos pagaban un salario mínimo a pesar de haber salido de una excelente universidad entonces yo vi como haber invertido más de 30 mil dólares en mi educación que por cierto me endeudé con una entidad crediticia del estado para poder estudiar en esa en esa universidad no me sirvió de absolutamente nada sabes por qué porque el éxito académico no tiene nada que ver con el éxito económico y por más de que salí con el mejor promedio bueno el segundo mejor promedio de la universidad pues graduado con honores y demás absolutamente nada sirvió porque realmente ese cartón no me permitió construir los sueños que sí he construido gracias a Herbalife ahora cuando comencé todo el proceso fue fácil para mí tomar la decisión de empezar Herbalife en serio porque a la final ya sabía que a través del sistema tradicional no iba a construir mis sueños y cuando comencé en Herbalife entendí que lo primero que tenía que hacer era construir un resultado con el producto un resultado impactante y chicos esto es algo importante para que cada uno de ustedes vuelva a notar yo sé que esto muy probablemente lo han escuchado y lo seguirán escuchando cientos y hasta miles de veces en todas las capacitaciones de Herbalife pero este negocio se hace mucho más sencillo si tú tienes un resultado con el producto que sea impactante que la gente te vuelva a ver después de una equis cantidad de tiempo y que abran los ojos y que no puedan creer que este eres tú o que ella eres tú y eso es lo que hemos venido trabajando mi esposa y yo tratamos siempre de vernos un poquito mejor un poquito mejor de pronto ya ahorita en este momento es más retador construir un resultado todavía más impactante pero vamos por nuestra mejor versión permanentemente en todas las áreas de nuestra vida no sólo en lo físico pero obviamente lo que se ve en las redes sociales pues va a ser la parte física y si tenemos el mejor producto de nutrición pues tenemos que enfocarnos en tener el mejor resultado con el producto en mi caso yo aumente 8 kilos de masa muscular pero también bajé mi porcentaje de grasa de 14 a 7 por ciento mi esposa logra controlar 9 kilos de sobrepeso en dos meses y medio sin hacer ejercicio sin hacer dietas locas sin aguantar hambre ni hacer ayunos raros ni nada por el estilo que uno encuentra en internet y esto es lo que ha generado el negocio que hoy en día tenemos chicos porque las redes sociales son poderosas cuando tú te conviertes en un factor de inspiración y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso y a la larga esta imagen yo la encontré ya desde hace ratico y cuando yo la encontré para mí esta esta frase resumía lo que para mí era el equipo de presidente de hecho ustedes podrían tachar las dos palabras el éxito y poner ser equipo de presidente es hacer lo que tú quieres cuando tú quieres donde tú quieres con quien tú quieres todo el tiempo que quieres y en este momento estamos viviendo esa promesa hace unos años incluso hace unos meses esta imagen era sólo una imagen era un sueño pero hoy en día es un sueño hecho realidad porque el equipo de presidente nos ha permitido tener libertad y creo que esta frase lo que resume es libertad libertad de tiempo libertad de decisión libertad financiera y eso es lo que estamos experimentando y amigos se los deseo a cada uno de ustedes deseo que construyan rápido su camino al equipo de presidente porque vale toda la pena del mundo no va a ser fácil es sencillo pero no va a ser fácil no o sea te va a costar vas a tener que construir disciplinas pero va a valer la pena lo que estamos viviendo hoy en día no tiene comparación a veces me levanto y todavía no creo que sea equipo de presidente o sea es que es una vaina impresionante porque de hecho no hemos podido vivir realmente el estilo de vida precisamente por la circunstancia actual no hemos podido vivir realmente el estilo de vida de equipo de presidente pero estoy seguro que nos quedan muchos años para lograrlo pero en este momento lo único que les puedo decir es que nos levantamos con una sensación de gratitud y de libertad porque realmente no tenemos que trabajar lo hacemos es porque nos apasiona pero ya no trabajamos por dinero de hecho el dinero dejó de ser como una un nuestro enfoque ya no es el dinero desde hace mucho tiempo porque hace mucho ganamos lo que más que suficiente para para nuestro estilo de vida seguimos haciendo esto porque nos apasiona que cada una de las personas que llega a nuestro equipo de trabajo también cumpla sus propios sueños cambie su futuro y el de su familia eso es lo que más nos gusta y obviamente esto se ha visto reflejado en viajes en fiestas en cenas herbalife te consiente un montón ahorita estaba viendo los anuncios de lo que se viene para ustedes y estoy realmente emocionado por ustedes tener un entrenamiento con pey mi romero de una manera tan sencilla como es sólo 100 pesos mexicanos realmente amigos es espectacular la extravaganza que la van a tener en tan sólo unos días yo digo dios mío o sea realmente lo que viene para cada uno de ustedes es increíble si lo saben aprovechar pero mira para nosotros esto es mucho más importante que el dinero que ganamos porque hemos logrado construir momentos momentos espectaculares en pareja hemos podido trabajar en nuestro propio matrimonio como o sea no sólo no sólo cultivar nuestro negocio sino cultivar nuestra relación cultivar nuestras relaciones con nuestra familia y demás porque fueron algunos años en donde hicimos ciertos sacrificios a nivel de familia pero hoy en día tenemos el tiempo el dinero la disposición la salud para estar con todos ellos y de hecho en un en un par de días ya cuando 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 no en un par pero en unos cuantos días cuando ya pueda pueda ir a la ciudad de bucaramanga aquí en colombia a visitar a mi hermana que acaba de tener su bebé fíjate tenemos el tiempo y el dinero para irnos para allá el tiempo que queramos pasar no sé quizás en una casa espectacular con ellos eso es la libertad que te que te brinda este negocio poder cumplir sueños esto fue nuestro último viaje internacional antes de que surgiera todo el tema de la de la pandemia estuvimos en argentina con invitados especiales para el evento más grande allá y tuvimos la oportunidad de quedarnos muchísimos más días a recorrer por todas partes argentina y conocer pues todo lo que tiene este país y se los muestro porque quizás para ustedes no es argentina quizás sea otro país otro continente no lo sé pero eso lo tienes que poner tú como una meta y para cumplirla en el menor tiempo posible y bueno una de las recompensas les quiero contar que cuando yo le pedí la mano a mi esposa yo todavía desarrollaba herbalife a tiempo parcial porque era empleado yo en ese momento ejercía mi carrera y mira en ese momento yo le pedí la mano a ella con un anillo el mejor que podía pagar en ese momento como empleado pero lo bonito fue que hace unos meses precisamente dentro de la pandemia decidí darle una sorpresa y contraté a una pues una empresa una joyería pues realmente espectacular y no escatinamos en gastos simplemente le dije a mi esposa elige el que más te gusta aunque yo tenía ya una preselección y yo sabía que ella iba a elegir ese porque a ella yo no sé por qué pero le gusta lo más caro tiene un gusto por lo más caro entonces de una se fue por ese anillo y mira hasta eso lo puedes hacer puedes renovar tus votos renovar tus promesas renovar tu relación no sólo a nivel material sino en todo lo que a ti se te ocurra tenemos tiempo libre para lo que nos gusta para cultivar nuestra espiritualidad en mi caso a mí me encanta el ejercicio ahorita pues obviamente no voy al gimnasio pero tengo la posibilidad de contratar a un entrenador personal de hacer ejercicio cuando yo quiera donde yo quiera cuando mi esposa quiere se va de compras o nos vamos de compras y no tenemos que estar revisando será que si nos alcanza será que si podemos ir a esa tienda no ya en este momento hay libertad y eso es lo que les deseamos a cada uno de ustedes pero amigos lo más importante es que ustedes tengan un porqué claro en mi caso mi porqué es mi esposa es mi matrimonio porque yo sé que si nosotros estamos bien todos vamos a estar bien y todo va a fluir pero también mi familia porque mi familia en medio de todas sus circunstancias pues ellos nunca vieron en herbalife esa posibilidad de construir y pues ellos se quedaron con su mentalidad antigua quizás pero yo sé que ya con el solo hecho de que uno de la familia haya tomado la decisión de llegar al equipo de presidente basta y sobra para que se pueda cambiar el futuro de cada uno de ellos así que estamos muy emocionados por todo lo que va a pasar para ellos y bueno chicos vamos a entrar en materia porque hay mucho por hablar hay mucho por contar pero quiero que esto que les voy a contar a continuación sea algo que se tomen a pecho y que realmente lo tomen para ustedes y que decían aplicarlo esto va a dar resultado en el largo plazo esto no va a ser de la noche a la mañana pero si ustedes empiezan a trabajar en esto que les estoy compartiendo en esta lámina les aseguro que en dos tres planes de 90 días su negocio va a haber cambiado por completo y va a haber avanzado a pasos de gigante porque esto fue lo que nosotros decidimos hacer hace cuatro años cuando no había nada cuando no había impulso de negocio cuando todo estaba calmado cuando cuando realmente no había un trabajo abonado en las redes sociales ni nada por el estilo y hoy en día yo sé que ustedes son una organización que es muy fuerte en clubes de bienestar y clubes de nutrición de hecho hemos aprendido mucho de ustedes pero también sé que en este momento hemos tenido que adaptarnos todos quizás nosotros llevábamos una un tiempo de ventaja trabajando en las redes sociales pero esto es algo que ustedes tienen que empezar a hacer desde ya porque si no se adaptan van a perder si me hago entender entonces necesitan evolucionar no te estoy diciendo que dejes tu club si lo tienes que dejar se deja no sé pero si tienes que evolucionar y adaptarte al al nuevo balai el balai es lo mismo en cuanto a esencia en cuanto a las bases en usar llevar y hablar pero tenemos que encontrar que las redes sociales son otro canal diferente a través del cual usamos llevamos y hablamos y nuestra filosofía se ha basado en dos dos frases o dos palabras atracción filosofía de la atracción y planes de 90 días cuando tú combinas estas dos filosofías estas dos maneras de llevar el negocio te vas a convertir en una persona atractiva en todo el sentido de la palabra o sea no estoy hablando únicamente atractivo a nivel físico sino atractivo una persona atractiva en a nivel integral entonces número uno necesitas tener resultado con el producto impactante y anótalo ahí necesitas volverte a comprometer con tu resultado con el producto de hecho necesitas volver a tomarte una las mismas fotos que le pides a tus clientes de frente de lado de espalda necesitas volver a ver tu realidad porque el distribuidor de herbalai no importa si es antiguo o nuevo se se queda en el día a día en la rutina y a veces estamos como en esa en esas ganas de crecer en hacer nuestros números en cumplir nuestras metas diarias pero descuidamos la base de nuestro negocio que es el resultado con el producto entonces necesitas volver a ver cómo está tu resultado con el producto tómate una foto de frente de la vez de espaldas en bikini en traje de baño lo que sea pero necesitas volver a ver cómo estás listo y volver a mostrar avances no te estoy diciendo que seas fit la otra semana pero si te estoy diciendo que te quites ese kilito que te subiste en la cuarentena si te estoy diciendo que levantes un poquito esas nalgas que de pronto se te cayeron durante la cuarentena de tanto estar sentado me hago entender necesitamos volver a renovar el resultado con el producto ahora si estás comenzando perfecto o sea vas a comenzar con el pie derecho porque comenzar de arranque con un resultado con el producto impactante genial ahora tienes que hacerlo en el menor tiempo posible porque vas a esperar hasta la siguiente pandemia para mostrar resultados te van a dar 100 años o sea esto tiene que ser ya tienes que empezar a mostrar avances progreso como decía jim ron en el tiempo corto plazo necesitamos hacerlo pronto pero los resultados grandes impactantes poderosos probablemente se van a dar en el largo plazo ahora segundo necesitas a nivel de redes sociales mostrar que llevas un estilo de vida activo y saludable sabes por qué porque la gran mayoría de las personas no llevan un estilo de vida activo y saludable entonces eso es atractivo lo que la gente no logra hacer lo que no es normal es atractivo porque qué es normal estar gordito tener rollitos cierto comprar ropa ancha para disimular los gorditos que tienes por ahí cierto eso es lo normal qué es lo anormal una persona que está en su peso que se pone un traje de baño y no tiene que maquillar la foto ni que tiene que esconder absolutamente nada al contrario se puede mostrar libremente ahora no te preocupes si ahorita no tienes el resultado vas a empezar a mostrar tus cambios en tu estilo de vida tu nuevo compromiso podríamos llamarlo el recompromiso con el producto y con el estilo de vida saludable tercero ser tú ser tú mismo ser original y sobre todo ser feliz ahora vamos aquí por partes qué significa ser tú mismo ser auténtico es que no trates de copiar modelos es que no trates de copiar personas ya exitosas en las redes sociales porque esas personas son esas personas no eres tú y no tienes que peinarte como ellos ni vestirte como ellos ni tener el six pack como ellos necesariamente para que tú seas exitoso tú vas a atraer a personas como tú y en el proceso vas a mejorar yo estoy seguro que las personas que yo atraía hace cuatro años son diferentes a las personas que atraigo hoy en día porque yo he mejorado yo he cambiado si me falta mucho por supuesto tengo mucho por mejorar pero demasiado mucho más de lo que ustedes se imaginan pero lo importante es que estoy en ese proceso continuo y consciente de mejorar como persona y mejorar a nivel integral si esto no se trata de ser producto terminado ni no ya soy gym ron versión 2020 no pero si se trata de buscar tu mejor versión en todas las áreas de tu vida pero necesita ser auténtico sea que la gente te vea y te escuchen las historias y que vea lo que tú publicas y que diga oye qué chévere no lo conozco pero me cae súper bien esta persona me gusta la voy a seguir le voy a dar like a esta foto oye qué bonito mensaje eso es lo que tú tienes que provocar la gente auténtica es la que más atrae es la que más captura entonces necesitas ser auténtico sé tú mismo obviamente vamos a bajarle a la negatividad porque sé que por naturaleza es fácil ser negativo es fácil decir estoy cansado de la cuarentena ya no quiero estar más en la casa es fácil quejarse pero vamos a tratar de que en las redes sociales estemos lo más positivos posibles ante todas las circunstancias mira ahorita en colombia hay muchas razones para quejarnos corrupción política bueno un montón de cosas que yo creo que ustedes escuchan a través de los medios y que por cierto los medios exageran muchísimos pero yo decido enfocarme en cosas positivas yo decido enfocarme en mi negocio en mis clientes en mis distribuidores en mis supervisores decido enfocarme en mi esposa en mis perros en mi familia decido enfocarme en lo bueno porque ya suficiente con las noticias para la negatividad tú trata de ser feliz con lo que tienes mientras construyes lo que realmente quieres ahora para ser feliz vas a hacer un listado de las cosas que más te gusta hacer así no tenga nada que ver con herbalife quiero que hagas la lista no ahorita no en este momento déjala para la noche cuando ya estemos en tiempo muerto y no puedas hablar con un prospecto más pero haz una lista de las 10 cosas que más te gusta hacer en la vida que si tú todos los meses tuvieras un millón de dólares en tu cuenta qué harías con cada hora de tu día qué harías durante cada día esas 10 cosas las vas a empezar a hacer y las vas a empezar a publicar porque cuando uno hace lo que a uno le gusta pues evidentemente te muestras auténtico y vas a empezar a atraer a la gente gente que tiene gustos parecidos a los tuyos ahora ojo con esto y quiero hacer un paréntesis porque después dicen ay Juan es que Juanfer me dijo que tenía que hacer lo que me gusta entonces ya no voy a hacer mis contactos del día y ya no voy a hacer mis presentaciones no 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 vas a seguir cumpliendo tus metas diarias vas a seguir haciendo tus números vas a seguir haciendo tu convocatoria vas a seguir prospectando presentando cerrando todos los días pero en algunos de los días en algunos momentos vas a hacer las cosas que te gustan a veces yo le pregunto a la gente bueno qué te gustaría hacer y la gente me dice me encantaría bailar ok baila baila en las redes sociales baila en las historias si mientras estás llamando a tu prospecto baila o sea no sé anota lo que te gusta hacer y empieza a hacerlo publica al respecto pero cumple tus metas diarias cumple tus números todos los días siguiente ser honesto porque al publicar se te nota o sea ser honesto me refiero a que lo que tú publiques tiene que ir con verdad acuérdate que vamos a evitar la negatividad no te estoy diciendo que seas hipócrita pero vamos a tratar de mantenernos positivos pero siendo honestos y genuinos y siempre empáticos vamos a ser éticos y vamos a respetar el trabajo que ya hicieron otras personas porque pues en las redes sociales amigos miren les quiero decir algo una misma un mismo prospecto al mismo tiempo puede estarle preguntando a 10 distribuidores de herbalife sobre los productos de herbalife porque adivina qué hace un cliente un prospecto cotiza y él está probando a ver si tú vendes al precio que es o si tú haces descuento y adivina quién pierde si hace descuento tú entonces o la persona que hace descuento pierde porque este negocio se ha construido durante 40 años gracias a que trabajamos bajo normas éticas muy estrictas que el mismo mark hughes nos enseñó entonces vamos a mantener el respeto hacia el trabajo que ya hicieron otros y tú vas a tratar de ser lo mejor posible para que el cliente te elija a ti y no a otro distribuidor pero no te vas a poner bravo si de pronto tú le habías hecho una presentación a una persona y esa persona resultó comprándole a otra porque mira es igual que en el mundo tradicional la gente compra a quien con quien se identifica más o a quien le gustó más o en el lugar que más le gustó entonces para que tú atraigas a la mayor cantidad de gente pues te vas a convertir en una persona mejor pero por último en esta filosofía de la interacción lo más importante es trabajar porque el trabajo da resultados y cuando hay frutos cuando hay resultados tú eres tú brillas a través de tus resultados y no tienes que hablar mucho tus resultados hablan por ti y me refiero a todo nivel tanto tus resultados con el producto como tus resultados en el negocio la el aumento de tu equipo de trabajo todo eso hace que la gente quiera estar contigo de hecho mira tenemos personas que nos escriben y nos dicen javier llevamos tres años cuatro años siguiéndote y que queríamos con ustedes hemos visto otros distribuidores pero es que ustedes son unos duros y que yo no sé qué y mira simplemente eso pasa porque hemos construido una suficiente cantidad de tiempo de mantenernos haciendo planes de 90 días sin parar y eso es una decisión que tienes que tomar a partir de hoy planes de 90 días sin parar en donde hemos decidido hacer ciertas cosas todos los días pase lo que pase y en la constancia en ese trabajo la gente decide quedarse con nosotros me hago entender no es porque seamos mejores o peores es porque hemos mostrado constancia en nuestro trabajo y nuestro trabajo muestra resultados porque cuando tú te ganas unas vacaciones cuando tú te ganas un bono cuando te ganas las promociones de herbalife eso lo publicas y la gente dice oiga esta persona es súper buena en lo que hace entonces si algún día yo quiero herbalife yo quiero con ella eso es lo que tú tienes que generar entonces con todo esto amigos y con la decisión y determinación de hacer tus planes de 90 días sin detenerte esta es la fórmula del éxito y vas a lograr cosas gigantescas pero tienes que empezar desde hoy quizás no te dé resultado en el corto plazo porque esto es un tema de sembrar hacia el futuro pero si no empiezas hoy en el futuro tampoco vas a cosechar entonces es mejor empezar desde ya ahora cuando tú te conviertes en una persona atractiva esa atracción hace que la actividad más importante de nuestro negocio que es la prospección se haga más fácil porque ya no eres tú detrás de la gente sino ahora la gente es la que quiere contigo la gente es la que golpea tus puertas la gente es la que te escribe la gente es la que te contacta la gente es la que te dice oye pepito yo quiero esto yo quiero empezar contigo llevo tanto tiempo siguiéndote quiero empezar contigo eso es lo que tú vas a generar pero mientras construyes ese nivel de atracción mientras tanto tienes que enfocarte todos los días en hacer tus números de prospectar invitar presentar y cerrar todos los días eso es algo importante que no puedes dejar de hacer de hecho nosotros no dejamos de hacerlo de hecho en este momento chicos probablemente se me estén acumulando más de 100 mensajes en este momento en el whatsapp porque tenemos un volumen de trabajo muy alto porque queremos avanzar y no estoy hablando del 20k nosotros vamos por muchísimo más y por eso estamos sembrando porque sabemos que con lo que estemos sembrando en este momento probablemente vaya a dar cosecha de aquí a 90 o 180 días me hago entender por eso nunca podemos dejar de sembrar nunca podemos dejar de meter personas al embudo de la prospección y eso es lo más importante pero tienes que construir esa atracción que eventualmente haga que haya un equilibrio más hacia las personas que te contactan que las que tú contactas o las que tú abordas vale ahora qué necesitas hacer si eres nuevo es decir nuevo es una persona que tiene entre un día y un año para mí no quizás hay otras personas que dirán otros otros tiempos pero para mí una persona nueva va desde un día hasta un año número uno vuelvo y vuelve la burra al trigo como decía el chavo resultado impactante de 30 y de 90 días entonces tienes que ponerte metas con el producto de a 30 a 90 días segundo debes pedir ayuda a tu lista de conocidos ahora la herramienta de prospección más poderosa que tenemos los distribuidores de Herbalife es nuestra lista 300 o nuestra lista de conocidos de hecho yo salí del trabajo de que mi patrocinadora hizo su lista de conocidos y me anotó en la categoría amigos de la universidad y me llamó y me invitó a una presentación me hago entender entonces tú tienes que hacer lo mismo sin embargo nosotros trabajamos con algo que llamamos la lista top 10 cuál es la lista top 10 lista top 10 de producto y lista top 10 de negocio son las 10 personas que conozca un distribuidor que más probablemente podrían comprar los productos sea porque tiene un buen nivel adquisitivo sea porque es una persona que necesita con urgencia los productos o sea porque es una persona que le gusta cuidarse o sea de esas personas que invierten en bienestar que les gusta ir a hacerse masajes terapéuticos o comprar cosas naturales todo eso a esas personas hay que meterlas en esa lista top 10 y con ayuda de tu patrocinador vas a provocar una presentación de los productos con esas 10 personas lo mismo con el negocio 10 personas de tu círculo de conocidos que más probablemente se podrían meter al negocio sea porque les gusta los negocios les gusta ganar dinero son emprendedores sea porque lo necesitan están desempleados o no ganan lo suficiente o sea porque son personas que tienen buena capacidad adquisitiva y que quizás tienen visión de empresario o visión para los negocios tercero debes inaugurar tu negocio con tu patrocinador ahorita vamos a hablar un poquito de la estructura que nosotros tenemos pero aquí necesitamos es enfocarnos en lo que tiene que hacer una persona nueva y una persona antiguo siguiente capacitación y eventos locales constante o sea amigos hay cosas que no se pueden negociar por ejemplo estar ahorita en la extravaganza de méxico no se puede negociar es innegociable el que el que diga no es que por alguna u otra razón no voy a poder mira ya perdiste o sea necesitas cambiar ya en este momento ese chip y decir bueno no sé cómo voy a hacer pero como sea voy a estar en la extravaganza ¿por qué? porque en los eventos es donde se construye tu mentalidad de empresario a este negocio llegamos con una mentalidad de empleado y no tiene nada de malo por cierto si tú tienes mentalidad de empleado todavía no hay lío pero la mentalidad del empleado le sirve al que es empleado acá somos empresarios y si tú eres empresario o quieres serlo necesitas cambiar tu mentalidad a mentalidad de empresario ¿me hago entender? eso solo lo vas a lograr a través de los eventos pero realmente donde comienza lo grande donde comienzan las capacitaciones serias para este negocio es en el nivel de supervisor y con solo calificar a estos eventos exclusivos para supervisores es donde vas a realmente a construir la mentalidad fuerte a prueba de excusas que necesitas para construir tu camino hacia el equipo del presidente de otra manera no lo vas a lograr entonces yo hoy no vine aquí a pintarles pajaritos en el aire yo vine a decirles las cosas como son porque a la final yo no me veo beneficiado de ninguno de ustedes porque crezcan o no crezcan pero yo quiero que todos ustedes crezcan porque algún día ustedes van a ser factor de inspiración para las personas de mi equipo de trabajo ¿me hago entender? entonces aquí a todos nos conviene que todos crezcamos y entre más rápido mejor porque entre más rápido podamos contar historias de crecimiento pues maravilloso ahora necesitas hacer crecer tu cuenta de Instagram y tu cuenta de Facebook no importa cuál de las dos uses pero trata de usar las dos y hacerlas crecer ambas no te digo que enfoques todos tus esfuerzos y energía en las redes sociales en este momento tienes que sumar en ellas pero no puede ser lo principal de hecho nosotros nuestras maneras de prospectar son lista 300 referidos y las redes sociales pero en primer lugar está la lista 300 de hecho en estos últimos tres meses todos mis clientes a excepción de una persona han salido de mi lista 300 y llevo nueve años desarrollando esta actividad y todavía tengo clientes de la lista de conocidos de la época de la universidad o de la época del colegio ¿me hago entender? ¿por qué? porque la situación de las personas cambia cada tres a seis meses entonces cada tres a seis meses necesitas estar contactando a tu lista de conocidos y sexto autocapacitación diaria ¿qué quiere decir con esto? lavado cerebral todos los días porque los medios de comunicación los periódicos, internet, redes sociales nos meten un montón de miedo y un montón de noticias negativas y sin darte cuenta te llenas de información basura necesitas limpiarte todos los días todos los días escuchar Jim Rohn, Mark Hughes Jim Rohn, Mark Hughes Jim Rohn, Mark Hughes y para variar Mark Hughes y Jim Rohn Mark Hughes y Jim Rohn ¿listo? todos los días ahora si eres antiguo es decir que llevas un año o más en este negocio igual renueva tu resultado y documenta ese nuevo resultado ese nuevo proceso en las redes sociales debes volver a pedir ayuda a tu lista de conocidos entonces ¿cómo pido ayuda Juanfer? fácil le dices tío ¿cómo vamos? ¿qué cuenta? ¿cómo le he ido en la cuarentena? ¿cómo va este tiempo? ¿cómo está la familia tío? ¿todos están bien de salud? qué bueno tío me alegra mucho tío una pregunta súper rápida no le quiero quitar mucho tiempo imagínese usted ya sabe que estoy en Herbalife pero imagínese que me estoy capacitando y certificando como coach internacional de bienestar y para cumplir con mi certificación necesito tener a 50 personas conectadas de principio a fin en una conexión que voy a hacer este domingo a las 3 de la tarde tío usted me puede ayudar a estar conectado y poniendo la atención a la presentación al final le tengo que hacer una breve encuesta de 3 preguntas ¿qué crees que te va a decir tu tío? que te quiere que te ama que se preocupa por ti sí mijito claro que sí hágale yo me conecto perfecto le envía las instrucciones de cómo descargar la aplicación le envías fecha y hora y el enlace de tu conexión y adivina qué vas a decir en esa conexión vas a hacer una presentación de Herbalife común y corriente en donde vas a mostrar el problema de la alimentación actual excesos, deficiencias la solución que se llama nutrición celular de Herbalife vas a mostrar el plan de mercadeo testimonios y vas a hacer un cierre de kit de registro ahora, claro, ustedes lo adaptarán a la manera en la que dan presentaciones en México y demás pero básicamente vas a hacer una presentación de Herbalife así de sencillo ¿quién la va a hacer? pues tú ya tienes experiencia la puedes hacer tú o le puedes pedir el favor a tu patrocinador decirle mira patro necesito que me ayudes a dictar esa presentación me comprometo a tener 50 personas conectadas este domingo ¿me ayudas patro? ¿qué crees que te va a decir tu patrocinador? hombre, con todo gusto por supuesto que yo le colaboro porque a tu patrocinador también le conviene que tú vuelvas a coger ese impulso y vuelvas a arrancar con todas hacia tu siguiente nivel entonces por supuesto que te vamos a ayudar y eso es lo que hemos venido haciendo a lo largo de este tiempo y ahorita les voy a voy a entrar un poquito más en 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 detalles sobre esa estructura ahora reinaugura tu negocio dos o tres veces esta misma semana es decir haz dos o tres reuniones de las que te acabo de explicar califica a las vacaciones o bueno al bono latino olvidable como sea o sea ahorita vamos a volver a empezar un nuevo periodo de calificación y se van a lanzar los destinos o los montos que nos vamos a poder ganar y demás pero amigos es algo muy muy poderoso poder calificar a ese bono si son vacaciones genial si es bono cash genial porque mira ahorita todas las personas de nuestro equipo que se ganaron el bono latino olvidable o sea que nos habíamos ganado las vacaciones a Jamaica pero que en lugar de eso nos pagaron el bono latino olvidable mira todos o cambiaron de casa o amoblaron su casa por completo o se compraron un carro o bueno o sea hicieron y deshicieron y esos resultados impactaron sus redes sociales y su reclutamiento aumentó porque cuando tú muestras resultados la gente quiere contigo entonces por eso es importante que desde ya te metas en tu cabeza calificar a ese siguiente bono o vacaciones haz crecer también tu cuenta de Instagram Facebook y renueva tu compromiso con el juego impecable y aquí le estoy hablando a las personas que ya son antiguas que llevan más de un año renueva tu compromiso con estar siempre en la conexión con cámara encendida siempre vístete para tu conexión de hecho yo hasta perfume me echo nadie me huele a través de Zoom pero yo hasta perfume me echo y me lavo los dientes nadie está oliendo mi aliento pero me lavo los dientes para las conexiones me peino me alisto me preparo pienso oro antes de hacerlo ¿por qué? porque yo quiero dar lo mejor de mí en cada presentación porque yo quiero hacer el juego impecable con la gente con mi equipo y con los demás equipos lo mismo tienes que hacer tú porque quizás en este momento el único equipo en tu la única persona en tu equipo eres tú pero en unos meses de hoy vas a tener un equipo como el de Get o de Millonario o de Presidente no sé porque al nivel que está creciendo este negocio cosas locas increíbles pueden pasar y quiero que te empieces a creer que esas cosas pueden pasar para ti entonces ya tienes claro lo que tienes que hacer ahora estructura vamos a trabajar amigos sobre la estructura de cómo nosotros desarrollamos a un cliente y cómo desarrollamos a un distribuidor entonces necesitamos entender que todas las áreas de nuestro negocio tienen ciclos y que hay un paso a paso y que tú tienes que procurar en cada ciclo poner a la mayor cantidad de personas posibles para que como consecuencia de meter a esa cantidad de personas en ese ciclo algunos de ellos tomen la decisión de empezar el proceso como clientes o como distribuidores entonces hoy el objetivo amigos no es enseñarles a vender porque quiero que anoten esto acá les voy a dar la lección que a mí me ayudó a entender cómo funcionaba este negocio a mí alguna vez un líder cuando yo recién comencé este negocio un equipo de expansión global me dijo Juanfer la venta no es cuestión de habilidades vender en Herbalife es simplemente el resultado o la consecuencia de hacer la suficiente cantidad de presentaciones sin parar mira tú podrías revivir a Mark Hughes con las esferas del dragón si tú quieres y Mark Hughes no le hablaría a 10 personas y a las 10 le vendería te lo aseguro ese chiste es como para alguien de hace mucho tiempo porque hace cuánto no dan Dragon Ball pero bueno yo crecí con Dragon Ball Z entonces mira ni siquiera Mark Hughes podría venderle a 10 de 10 porque es imposible porque no hay una habilidad que te permita convencer a 10 personas de comprar tu producto puedes tener buenos números pero nunca vas a venderle a todos los que tú le presentes ahora que si es importante que entiendas no porque le hablaste a dos y los dos te dijeron que no es que no vas a vender nunca eso tampoco va a pasar necesitas ser consciente que necesitas hacer la suficiente cantidad de presentaciones para que luego de que te digan que no por fin encuentres la persona que te dice que sí aquí les dejo la lección siempre va a llegar el que les dice que sí amigos siempre no hay duda si tú te mantienes haciendo presentaciones no importa cuántas sean no importa que no des la mejor presentación del mundo todavía porque apenas estás comenzando pero siempre va a llegar el sí siempre entonces Juanfer cuántas presentaciones tienes que hacer tú para que tengas un nuevo cliente nueve presentaciones llevo nueve años en este negocio y tengo que presentar el producto nueve veces de principio a fin hasta que digo de qué sabor quieres tú a ti y cómo me lo vas a pagar nueve veces para tener un cliente nuevo mi esposa doce presentaciones de principio a fin para lograr un cliente nuevo entonces si tú que eres nuevo le has hablado a cinco y estás deprimido y frustrado porque no has vendido bienvenido Herbalife te faltan por lo menos otras siete presentaciones entonces dale hasta que logres el sí mira tenemos gente en nuestro equipo que es top productora de nuestro equipo y tiene que hacer veintiún presentaciones para un nuevo cliente y son top productores hacen diez mil todos los meses pero tienen que su factor es veintiuno veintiún presentaciones para un nuevo cliente ahora qué pasa por qué son top productores pues porque no hacen veintiuno nada más hacen cien doscientas presentaciones entonces como consecuencia tienen nuevos clientes y nuevos distribuidores cierro paréntesis eso es lo único que tú tienes que saber para saber vender hacer la suficiente cantidad de presentación ahora cuál es el ciclo del cliente hay un prospecto que te contacta porque aplicaste la filosofía de la atracción o generaste un nuevo prospecto qué tienes que hacer primero agendar la presentación ahora en la presentación vas a especificar todo lo que incluye tu programa las actividades virtuales cuando volvamos a tener presenciales las presenciales regalos premios rifas lo que sea porque nosotros no solo vendemos un producto vendemos toda una experiencia de producto si me hago entender ustedes no se limitan con vender el batido y la proteína y chao y nos vemos en 30 días para tu recompra no tú durante los 30 días lo invitas a las conexiones le das regalitos cuando hace su recompra le envías una caja de barras no sé lo que sea todo eso se lo tienes que hablar se lo tienes que mostrar porque él a veces nosotros los seres humanos compramos un producto o un servicio más que por el producto o el servicio por los valores agregados y ahorita les voy a contar una historia al respecto tercero perdón cuarto debes apenas esa persona dice listo comenzamos y te paga debes ingresarlo al chat del reto y pedirle sus fotos de inicio de hecho así no le hayas entregado los productos todavía o así no se los hayas enviado aún de una lo metes al chat del reto porque en el chat del reto ahorita estaba escuchando la presentación de del chico que estaba dictando sobre sobre los números del reto y demás y yo decía dios mío ustedes tengo yo que ponerme a anotar están volando qué locura todo lo que está pasando y las proyecciones que están haciendo a futuro entonces ustedes ya tienen eso montado lo único que tienen que hacer es meter la suficiente cantidad de clientes en esos chats del reto para que esto reviente como mejor dicho como palomitas de maíz y debes pedirle las fotos de frente lado y de espalda le envía las instrucciones sobre cómo tomar las fotos bien tomadas y le vas a hacer un seguimiento profesional durante los primeros 10 días o sea un seguimiento en donde tú vas a crear una relación cercana con ese cliente como decimos en Colombia te haces parcero de ese cliente o sea te haces amigo te conoces su vida te conoces qué hace a qué hora se levanta a qué hora llega de su trabajo todo o sea la idea es que generes una relación de confianza porque nuestro negocio se basa en la confianza que hay ¿listo? y a esos 10 días cuando ya terminan esos 10 días nosotros siempre en la primera venta la hacemos a full price al 100% nosotros nunca ofrecemos ni un descuento ni nada para iniciar siempre venta full price de pronto hay países que lo manejan diferente no sé cómo lo manejan en México pero te estoy contando cómo lo hacemos nosotros nuestra primera compra es full price pero a los 10 días si esa persona tuvo una foto de cambio impactante le mostramos la opción de 500 y 1000 puntos ¿listo? entonces así es como lo manejamos nosotros y eso hace que nosotros alarguemos la relación con el cliente porque al tener un programa de 500 o 1000 puntos el cliente tiene más tiempo en contacto con el producto más tiempo para estar en el chat del reto más tiempo para conectarse a las diferentes actividades virtuales y demás y así tú tienes más tiempo para enamorar a ese cliente del estilo de Vida Herbalife y que eventualmente esa persona tome la decisión de ser distribuidor ¿por qué? punto número 6 tú tienes que hacer invitación constante a las conexiones virtuales y actividades presenciales cuando vuelvan a ver a todos tus clientes tienes que invitarlos constantemente a todo lo virtual que haya a los eventos de nutrición y fitness que para nosotros son los STS y asegúrate de que cada cliente esto es clave esto es algo que nos ha ayudado a crecer un montón que cada cliente esté conectado por lo menos a tres actividades donde haya testimonios o plan de mercadeo o sea testimonios con ingresos o plan de mercadeo eso ha marcado toda la diferencia en nuestro negocio cuando yo tengo un cliente que durante sus 30 días de reto no estuvo en tres sino estuvo en dos todavía le hace falta una más y esa persona todavía no quiere hacer el negocio pero después de tres o más veces que la persona estuvo expuesta a un plan de mercadeo o a testimonios con ingresos esa persona ya tiene una idea clara del negocio y quiere comenzar no todas obviamente porque a ver son los números no todo el mundo va a querer el negocio pero te tienes que asegurar de que todos tus clientes de manera consciente tú les promociones cada una de las herramientas virtuales donde haya testimonios o plan de mercadeo ahora hay algo importante que tienes que hacer tú debes participar constantemente en el chat del reto tú debes compartir tus fotos tu estilo de vida tus tips de nutrición tus comidas tú tienes que participar ¿por qué? porque cuando no participas y tus clientes ven que es otro coach el que más participa y demás la sensación que se le genera al cliente es ay mira mi coach no es tan buena esa coach de allá es mejor yo creo que el otro mes más bien le compró a esa coach que sí participa obviamente entre nosotros sabemos que eso no va a pasar pero así piensan los clientes ahora tú estás entrenando a tu cliente porque él no es tu cliente él es tu futuro supervisor tú desde el chat del reto estás educando a tu cliente sobre la participación en los chats porque ese cliente eventualmente va a tomar la decisión de ser distribuidor va a avanzar a supervisor y ese cliente tú quieres que cuando sea supervisor participe en el chat del reto entonces el que tiene que participar primero eres tú ahora como consecuencia de estos siete puntos que te acabo de mostrar y de tener a la suficiente cantidad de personas dentro de ese chat entonces llegan los nuevos distribuidores cuando llega el nuevo distribuidor pasamos al siguiente ciclo y con esto quiero ir terminando porque el ciclo del distribuidor es el que te va a ayudar a desarrollar a esa persona que ya tiene un resultado con el producto hacia el supervisor y cuando llegue a supervisor va a ser un supervisor altamente productivo entonces apenas esa persona toma la decisión de ser distribuidor es decir te dijo sí quiero hacer el negocio me quiero capacitar porque no es que vayas a firmar a los clientes porque firmar clientes no sirve para nada es decir registrar a tus clientes o que tengan un descuento el 25% eso no es tener un nuevo distribuidor debes tener un distribuidor que te dijo quiero desarrollar el negocio y quiero capacitarme eso es tener un nuevo distribuidor entonces ahí esa persona va a estar en el chat del reto pero también le vas a dar la bienvenida a los chats de negocio que son los donde están todos tus distribuidores de tu equipo ahora necesitas activarlo ¿qué significa para nosotros activar a esa persona? número uno enseñarle a manejar la página número dos enseñarle a montar su primer pedido sea para él o sea para tener como inventario una foto tienes que enseñarle a tomarse sus fotos de antes y después y enseñarle a hacer su lista de conocidos para eso le vas a enseñar a hacer una lista de difusión por whatsapp y ahorita vas a entender por qué o bueno no sé si ustedes utilizan telegram o whatsapp cualquiera de las dos pero van a hacer una lista de difusión y en esa lista de difusión esa persona va a incluir a todos sus conocidos por categorías entonces lista de amigos del colegio amigos de la universidad amigos del barrio amigos de la infancia familia cercana familia en otros países lo que sea diferentes listas de difusión de whatsapp y así nos ahorramos el tema de toda la vida de haz tu lista 300 en un cuaderno la gente nunca lo hacía entonces ahora que ya tienes solo los contactos en whatsapp solo pásalos a la lista de difusión y nombras la lista de difusión eso es todo ahora asegúrate de que entre todas las listas que vas a hacer vas a tener por lo menos de 100 a 300 personas porque eso va a pasar a veces la gente me dice Juan pero yo no conozco tanta gente yo le digo pásame tu teléfono veo los contactos 537 contactos yo digo hombre tienes muchos contactos no importa que no te hables con ellos hace mucho tiempo lo importante es meterlos a la lista de conocidos y que los categorices ¿listo? tercero vas a hacer la inauguración de tu negocio online pero tú patrocinador tienes que enseñarle a tu nuevo distribuidor cómo invitar y cómo hacer un cierre después de que tú dictes la presentación ¿por qué? porque la inauguración de negocio es una presentación común y corriente como la que te expliqué ahorita con la diferencia que tú eres quien dicta toda la presentación y quien invita a esa presentación es tu distribuidor a toda esa gente que metió en las listas de difusión ahora no los va a invitar con un texto de copiar pegar hola te invito no vas a o sea el distribuidor tiene que tener por lo menos una semana en la cual hace invitación personalizada con conversación empática uno por uno por lo menos a 100 personas si tienen mínimo 100 personas invitadas por ahí 30 se le van a conectar de principio a fin y ahí va a tener sus primeros clientes y primeros distribuidores ¿listo? ahora ¿qué pasa cuando se acaba la reunión? tú tienes que ayudarle a tu distribuidor o bueno enseñarle cómo hacer el cierre y hacer un cierre en Herbalife siempre es y será igual hola Pepito ¿cómo estás? ¿estuviste de principio a fin en la presentación? sí Juanfer sí estuve perfecto y te llamó más la atención el producto el negocio o las dos cosas las dos cosas Juanfer perfecto como te diste cuenta al final mi coach mencionó que para comenzar debes hacer tu afiliación como distribuidor independiente Herbalife vale tanto en nuestro país listo de esa manera hace un cierre ahora las personas que se interesaron en negocio tú vas a crear un chat de Whatsapp temporal en donde está tu distribuidor el prospecto y tú bueno realmente lo crea tu distribuidor porque es el que tiene el contacto del prospecto entonces está tu distribuidor estás tú y está el prospecto tú simplemente le dices a tu distribuidor preséntame a tu prospecto y dime en qué está interesado el resto lo hago yo y yo en ese chat utilizo los mismos guiones que yo usaría cuando le hablo a una persona cuando una persona me contacta de redes sociales y es un contacto directo mío es decir yo le enseño a mi distribuidor a hacer una presentación de los productos completas de principio a fin hasta que pido el dinero y la manera en que quiere pagar entonces cuál es la ventaja que tu distribuidor ya tiene tus guiones tus fotos de testimonio tu manera de hacer el cierre y demás tu objetivo como patrocinador es tener 10 chats con tu distribuidor ¿por qué 10 Juanfer? acuérdate de la ley de los números de 10 1 quizás 2 máximo 3 nuevos clientes y así ha sido como hemos desarrollado a nuestros distribuidores en este último plan de 90 días y hemos disminuido la tasa de conversión de distribuidor a supervisor que antes nos tomaba en promedio 3 meses hoy en día se ha reducido a 2 meses en 2 meses tenemos nuevos supervisores que vienen de nuestra base de clientes ahora siguiente enséñale lo básico de las redes sociales cómo hacer crecer su cuenta cómo tomarse fotos dale ideas de qué subir a sus historias y demás enséñale a hacer presentaciones de negocio o por lo menos a que aprenda cómo invitar a los diferentes HOM virtuales que ustedes hagan durante la semana y enséñale sobre ética o sea el concepto de la gallina de los huevos de oro que todos conocemos es algo que le tienes que transmitir al nuevo distribuidor y por último haz un segundo contacto en donde le explicas la importancia del sistema el cronograma semanal de herramientas la importancia del STS mensual etcétera etcétera con estos dos ciclos vas a darle una aceleración realmente importante a tu negocio y te vas a dar cuenta que las personas que desarrollas en el proceso son personas que van a llegar realmente productivas a la pues al final a su posición de supervisor y quizás en su primer mes no sé si hagan 2.500 pero nos ha pasado que muchos hacen 2.500 o más pero quizás el que no hace los 2.500 hace 1.500 1.800 2.000 puntos y es mejor eso a un cero ¿cierto? entonces te vas a dar cuenta que vas a acelerar muchísimo más tu negocio chicos para terminar y con base en esta estructura como consecuencia de esto que nos ha venido pasando y que hemos aplicado con cada una de las personas que entra a ser parte de nuestro volumen personal sea como cliente o distribuidor pues obviamente hemos acelerado nuestro crecimiento en regalías por eso ahorita al principio nuestra maestra de ceremonia Cindy hablaba sobre ese cambio de 3 niveles dentro del mismo año que a mi todavía yo digo ni yo me lo creo es increíble es muy emocionante pero eso nos ha permitido también tener cambios en nuestro estilo de vida y ya con esto quiero ir ya terminando porque sé que nos pasamos un poquito del tiempo pero sí quiero contarles algo muy bonito que nos pasó hace escasamente un mes estaba navegando en las redes sociales haciendo mi trabajo de prospección de interacción con la gente haciendo likes comentarios y demás y me salió publicidad de BMW y fue chistoso porque fue un día en el cual ya había cumplido nuestras metas ya no teníamos más presentaciones virtuales ni nada por el estilo y yo inscribí mis datos porque nosotros sí estábamos pensando en cambiar nuestro carro bueno no sabíamos todavía qué hacer porque o sea ya éramos equipos de presidente y teníamos dinero en el banco y no sabíamos ni en qué gastarlo no había en dónde no podíamos viajar nada entonces bueno inscribí mis datos y nos enviaron de una vez una llamada a los cinco minutos nos hicieron una primero una asesoría telefónica donde nos dieron como las cosas básicas o sea yo ahí estaba aprendiendo como oiga esto lo puedo aplicar también en mi negocio ellos hacen el mismo trabajo chicos ellos hacen prospección invitación presentación y cierre todos los días pero mira lo interesante ese día nos dijeron el asesor nos dijo bueno señor Juan Fernando si usted quiere y si usted gusta podemos ubicar un concesionario que le quede cerca a su casa lo podemos ir a recoger o usted llega como le quede más fácil y puede hacer un test drive de nuestros vehículos y nosotros pues hagámosle vamos agendamos la cita fuimos nos hicieron la presentación de todas las referencias de la camioneta entonces fíjate ellos hacen lo mismo que nosotros llamada prospectan a través de las redes sociales te llaman cierto te hacen una mini presentación te botan el anzuelo tú lo coges te dan ganas de ir a ver la presentación vas a la presentación te muestran los colores tienen los productos disponibles para entrega inmediata ahí cierto stock de productos y te muestran precios y demás el tema es chicos que ese día salimos comprando nuestra primera BMW de contado eso fue súper emocionante pero lo bonito fue precisamente que yo creo que todos los distribuidores de Herbalife hacemos Herbalife para algún día vivir esta historia porque el señor que nos atendió le dijimos como bueno listo Juan ya qué hay que hacer y él quedó como sorprendido porque no podía creer que acababa de hacernos una llamada y una hora después estaba vendiendo una camioneta y él dijo o sea se la quieren llevar ya y yo sí sí hagámosle el papeleo y el tipo bueno listo hagámosle y empezamos a diligenciar todos los papeles y bueno todo está a nombre de mi esposa o sea para que lo sepan yo legalmente no tengo nada pero lo bonito fue que a mi esposa y a mí nos preguntaban como bueno y cómo quiere y por eso ponemos esa imagen en la parte inferior cómo quiere financiar su vehículo y mi esposa y yo nos miramos y dijimos no 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 lo queremos financiar entonces el tipo dijo entonces qué medio de pago quieren usar tarjeta de crédito y yo no 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 de contado y el tipo abrió los ojos y no lo podía creer y dijo ok ok y disculpe usted qué profesión tiene y mi esposa no es profesional y ella le dijo no yo soy bachiller y el tipo abrió los ojos más no lo podía creer y y y después preguntó disculpen puedo preguntar ustedes a qué se dedican y nosotros en ese momento chicos recordamos tantos eventos de liderazgo fines de semana de liderazgo extravaganzas donde los equipos de presidente en la tarima contaban esta misma historia y en ese momento mi esposa José y yo nos miramos y como que creo que los dos pensábamos en exactamente lo mismo y sentimos como ese placer de poder decir al señor decirle mira somos distribuidores independientes de Herbalife y ahí el tipo como que se le voló la cabeza él no podía creer que un vendedor de tarritos porque así nos tienen catalogados aquí en Colombia por lo menos creen que somos vendedores de tarritos estuviese comprándose una camioneta cero kilómetros de contado sin necesidad de financiación fue muy emocionante chicos porque no es por la camioneta es lo que significa es lo que hay detrás el trabajo que hemos hecho los volantes las encuestas las veces que nos dijeron que no o sea chicos el proceso eso es lo que más tiene valor más que la camioneta más que comprarla de contado es lo que hay detrás y lo que nos permitió tomar una decisión que como quien se va y se compra una prenda de ropa pudimos ir a comprarnos una camioneta ahora eso es un logro material que ojalá todos ustedes algún día puedan tener se los deseo porque realmente no es por nada yo sé que en México se manejan carros de muy alta gama en Colombia no es tan normal chicos nosotros tenemos una economía un poquito más deprimida que la de ustedes entonces no es tan normal que una persona se pueda montar en una camioneta de estas o sea realmente es emocionante pero sabes que me emociono más acordarme que apenas hacía unos años yo estaba contando las monedas para subirme por la puerta de atrás del bus y hace un mes me estaba comprando mi primera camioneta BMW cero kilómetros de contado eso es algo que solo puede hacer este proyecto amigos por eso les digo que vale la pena cada presentación cada prospecto nuevo cada cliente cada distribuidor que le dedicas el tiempo correcto vale la pena hacer este trabajo vale la pena no rendirte vale la pena luchar cada día por tus números así tengas o no tengas ganas vale la pena porque un día vas a poder tú estar contando tu historia de éxito y no todo es material amigos porque como les conté al principio yo a este negocio llegué sin conocer a mi esposa o sea yo a ella la conocí dentro de este proyecto pero es muy emocionante saber que en este proyecto tú construyes un legado y ese primer negocio con el cual yo comencé o sea mi ID original con el cual yo comencé yo sembré yo construí y demás hasta hace tres casi cuatro años que fue cuando cuando decidimos unirnos con mi esposa y dedicarnos cien por ciento a ese negocio mi ID el mes antepasado llegó al equipo de millonario pero lo bonito no es eso amigos lo bonito es que tomamos la decisión de que todo mi grupo y todo ese ID se transfirió de manera legal por notaría y demás a mi mamá mi mamá fue mi primera piedra en el zapato fue la primera persona que se opuso a que yo desarrollara este negocio fue la primera persona que no se quiso tomar los productos que me atacó o sea mi mamá siempre todo su vida me había apoyado pero no sé por qué con Herbalife ella fue mi piedra en el zapato pero con el tiempo y con los resultados mi mamá aprendió a respetar a admirar y a amar Herbalife hoy en día ella ama Herbalife se toma todos los productos mi hermanita acaba de tener una bebé que tiene apenas dos días de nacida tres días de nacida y mi hermana se toma los productos antes durante y después del embarazo confianza total en los productos y lo más bonito de todo es hoy en día chicos gracias a toda esa siembra todo ese trabajo que se hizo haber podido llevar ese ID al equipo de millonario y que hoy en día mi mamá no se tenga que preocupar por nada en su vida porque todos los meses a su cuenta de ahorros entra más plata de la que puede gastar y lo lindo fue el día que la llamé y le dije mami en qué andas tatata y ella siempre está preocupada por algo es muy chistosa no preocupada aquí por el viaje en Caramanga para ir a recibir a la bebé que yo no sé qué tatata y yo ok mami mami te quiero contar algo te puedes sentar y mamá ok dime qué pasó le dije mami quiero que sepas que a partir de hoy no vas a tener que volver a trabajar un día más de tu vida y ella me dijo flaquito como así qué pasó se asustó como raro se preocupó y le expliqué la situación y le dije a partir de hoy eres equipo de millonario Herbalife y tienes todo esto yo sé que algunos no lo entienden no se preocupen pueden ser muy nuevos simplemente quiero que sepan que este negocio es heredable y eso es algo muy poderoso tus regalías son heredables y tú a través de tus regalías puedes cambiarle la vida a una persona yo decidí cambiársela a mi mamá y a mi hermana quizás después ella verá qué hace con todo eso pero lo bonito chicos es haberle podido decir eso que un día tú le puedes decir a esa persona que tú amas sabes qué no tienes que volver a trabajar un día más de tu vida porque aquí estoy yo soy equipo de presidente qué sé yo no sé entonces chicos vale la pena hacer este negocio con ganas con fuerza con determinación sin excusas vale la pena pasar por la gente que te diga que no y vale la pena una vez más hacer una presentación una vez más porque tú nunca sabes cuándo vas a encontrar a esas personas valiosas de tu equipo que un día van a ser los diamantes en tu solapa muchísimas gracias por este tiempo que me regalaron gracias por quedarse hasta final y bueno espero que tengan un cierre de mes realmente espectacular gracias a tu vida y a todos y tú Gracias por ver el video.